En la tarde de ese miércoles, el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo reuniones en el Palacio de Carondelet con el prefecto del Guaya, Jimmy Jairala, y con el presidente del Movimiento Político Fuerza Ecuador, Dalo Bucarán. Nuestra compañera Adriana Rojas se encuentra en el lugar, en el Palacio de Carondelet, y nos tiene detalles de estas reuniones. Adelante, Adriana, buenas noches. Adelante, Adriana Rojas. El gobierno nacional aportará 20 millones de dólares no reembolsables y 44 millones los dará el gobierno de la provincia de Guayas. Además, se refirió a las propuestas hechas a la reforma de la ley de comunicación. Escuchemos cuáles son las principales propuestas que ellos hicieron a esta normativa. Uno de los propósitos fue entregarle al señor presidente de la República nuestras reformas, nuestro aporte a las reformas a la ley de comunicación, que, como ustedes saben, ya reposa en poder de la asambleísta Yunda, que en estos días la presentará alcalde para que sea direccionada a la vez a una de las comisiones, con las correcciones que desean menesteres. Pero que, eventualmente, hay determinados, determinados aspectos donde consideramos que debe haber cambios de fondo, como lo hemos dicho, que son la eliminación de la Supercom y de la Cordicom, que debe conformarse en una comisión técnica, no política, y que debe reemplazarse las multas por otro tipo de mecanismos que los hay, como la mediación, como connotar las multas, como canjear las multas por campañas cívicas, campañas de capacitación, campañas sociales, etc. Además, el prefecto de Guaya se refirió a las declaraciones hechas por la asambleísta Gabriela Riva de Neira. Escuchemos sus declaraciones. Sería bueno que la apertura de Nín Moreno en lo que hemos llamado la revolución del diálogo sea entendida por todos. Y cuando digo todos, incluido, por supuesto, a los compañeros de la organización política del señor presidente, que deberían ser los primeros que apoyen esta iniciativa, que además ha sido muy bien vista por los ciudadanos. Lo más incoherente es que el diálogo que propone el presidente de la República tenga detractores adentro de su partido y no afuera. Porque, curiosamente, afuera, más bien, se ve con buenos ojos esta revolución del diálogo en la que está inmerso el presidente de la Nín Moreno. Cerca de las 17 horas con 30 también llegó el líder de Fuerza Ecuador, Dalo Bucarán, quien también mantuvo una reunión por cerca de una hora a puertas cerradas. A su salida, Bucarán señaló que durante toda su última campaña recogió varias propuestas de la comunidad y hoy se las presentó al primer mandatario. Entre ellas está la eliminación de la tabla de drogas. Bucarán también se refirió a las declaraciones hechas por Gabriela Riva de Neira. Escuchemos. El presidente hemos conversado sobre diversos temas, hemos traído propuestas y soluciones, y lo mejor, de forma pública, que esta sea la nueva práctica de hacer política, que podamos reunirnos de forma pública sin que esto conlleve supuestos acuerdos debajo de la mesa, ni mucho menos, el país necesita paz. Debemos de excluir las voces del odio, aquellas voces que todavía quieren enfrentarnos entre ecuatorianos y que el gobierno está para guiar, para administrar el poder, pero jamás para perseguir, amenazar ni chantajear a los ecuatorianos. Y en buena hora, que el presidente Lenín Moreno, que se está convirtiendo en el último vestigio de democracia que le queda al Ecuador, y por eso es necesario luchar y hacer todos los esfuerzos porque este gobierno cumpla democráticamente con el mandato que el pueblo le entregó en las urnas. Así es, compañeros, estas fueron las declaraciones de las personas que hoy se reunieron con el primer mandatario en el marco del llamado al diálogo nacional, quienes catalogaron de positivo esta iniciativa y se espera que se mantenga durante todo este gobierno. Esta es la información que les proporcionamos a esta hora desde el Palacio de Carondelet, en el centro de la capital. Regresamos contigo, Javier, con más información. Buenas noches. Muchísimas gracias, Adriana. Nosotros estaremos atentos a estas reuniones que mantiene el presidente de la República. Mañana lo hará con los excandidatos presidenciales Cintia Viteri y Paco Moncayo.